El Día de Reyes nos ha dejado una mañana de cielo poco nuboso en La Palma, de temperaturas frescas al amanecer, agradables a mediodía y que volverán a invitar a usar alguna prenda de abrigo esta noche. Las nubes de evolución han vuelto a aparecer en algunas zonas, fruto de la acción del sol, de la humedad y del poco viento. En el otro lado del archipiélago, en Gran Canaria, las condiciones meteorológicas son similares. Viernes de sol con algunos intervalos de nubes bajas más numerosos a primera hora. Las temperaturas son agradables, hará falta abrigo por la noche y las primeras horas de la mañana. La predicción de temperaturas para el fin de semana no trae novedades, apenas cambiarán. En las medianías los valores medios oscilarán entre 10 y 14 grados y nos dejarán unos grados más en las horas centrales de la jornada, con poco viento, por lo que tendremos ingredientes para que se formen nubes de evolución. En el hierro este sábado esperamos viento del nordeste de 10 a 30 kilómetros por hora, el ambiente más soleado y las temperaturas más cálidas las encontramos en la costa sur y suroeste de la isla. En el resto veremos nubes en cantidad de variables, parte de ellas de evolución. El cielo amanecerá nuboso en la comarca este de La Palma, tenderá a despejar por unas horas y a partir de mediodía crecerán intervalos de nubes de evolución en medianías y zonas altas de todas las vertientes, pero no se prevé lluvia. El viento soplará del nordeste flojo con áreas de localmente moderado. El tiempo más soleado en La Gomera lo tendremos en la costa sur, en el resto predominarán las nubes, la temperatura más alta rondará los 24 grados y el viento soplará de componente norte de 10 a 30 kilómetros por hora. En Tenerife intervalos nubosos, es decir, tendremos horas de cielo casi despejado y horas de tiempo nuboso. Por la mañana las nubes predominarán en el extremo oeste de la isla y por la tarde las encontraremos en las zonas altas y medianías del sureste, del norte y del oeste. La temperatura apenas cambiará y el viento soplará del este-nordeste flojo. En Gran Canaria esperamos un sábado con viento alicio amoderado. El cielo estará nuboso en el norte y nordeste especialmente al amanecer y por la noche. En el resto de la isla seguiremos con ambiente soleado. Las mejores temperaturas se registrarán cerca del mar y oscilarán a mediodía entre 20 y 25 grados. En Fuerteventura disfrutaremos de un sábado soleado, aunque veremos nubes bajas en cantidad variable. Las temperaturas a mediodía oscilarán entre 19 y 24 grados. El viento soplará del nordeste de 10 a 30 kilómetros por hora. Para Lanzarote y La Graciosa, la predicción apunta nubes bajas abundantes hasta mediodía y quedarán paso a una tarde soleada. Las temperaturas cambiarán poco, la máxima rondará los 24 grados. En la mayor parte de las playas del archipiélago, el estado del mar acompañará. Las olas más grandes llegarán al norte y rondarán el metro y medio de altura. El domingo, el estado del mar empeorará y terminará el fin de semana con oleaje de unos tres metros.